Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Buen día mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unas riquísimas tortillas de papa con pollo. A mi estilo, aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tenemos quesillo. Y si usted quiere le puede poner mozarella, pero Eli no desperdicia nada. Aquí ya tienes un quesillo ya con loroco y tengo sin loroco, que me ha quedado de otra comidita. Aquí tenemos papas, tengo 6 papas ya lavaditas y ya peladas. Tengo aquí un tomate, un poquito de cebolla, también tengo chile verde dulce donde vamos a sazonar el pollo. Aquí tenemos también salsita de tomate donde vamos a decorar la tortilla de papa. Le vamos a poner a la tortilla de papa, chile verde, ya así en anillitos. Y aquí tengo pimentón también que me sobró de otra comidita. Vamos a ponerle, ya aquí ya tengo cebolla morada en juliana para ponerle también. Y aquí ya tenemos el pollo que vamos a sazonar con sazonador de pollo y pimienta negra molida, pasta de ajo con cilantro que no debe de faltar en las comiditas y sal al gusto. Estos son todos los ingredientes para preparar estas riquísimas tortillas de papa con pollo. Como primer paso vamos a cortar la papa. La vamos a cortar bien delgada para que se pueda cocer bien. Ya aquí ya tenemos cortada la papa, ahora la vamos a hacer así, en delgadito para que la tortilla de papa nos quede bien cocidita y bien fritita. ¡Gracias! Y aquí ya tenemos la papa ya cortadita, así de delgadita para que se coza bien. Ahora le vamos a poner sal, le vamos a poner un poquito de sal. Le voy a poner un poquito de pasta de ajo con cilantro, porque a mi familia le encanta que lleve sabor a ajo. Ya en esta página ya está el video de la preparación de la pasta de ajo. Esto nos ayuda mis corazoncitos, esta pasta de ajo y nos queda pero de chuparse los dedos la comidita. Ahora le voy a poner pimienta negra. Ahora vamos a revolver, vamos a revolver. Miren que riquísimo y despido un aroma tan riquísimo. Ya aquí ya la tenemos lista para ponerla en la cacerola. Aquí ya tenemos ya la cacerola con aceite, ahora vamos a poner la papa. Vamos a ayudarle a que nos quede bien apermazadita, que se haga la tortilla de papa. Esta tortilla, mis corazoncitos, la vamos a hacer con fuego bien bajo, para que quede bien cocidita la papa. Ahora voy a tapar y lo vamos a dejar con fuego bajo. Mientras la tortilla de papa se nos está cociendo, vamos a preparar el pollo, a sazonarlo. Le voy a poner pasta de ajo con cilantro. Vamos a poner un tomate, cebolla y chile verde. Porque yo quiero que el pollo vaya bien sazonadito. No quiero que vaya solamente zancochado, sino que quiero que vaya bien sazonadito para que le dé sabor a la tortilla de papa. Vamos a mover bien estos ingredientes que se nos cozan bien. Y aquí ya tenemos ya bien despechito y ya bien ya sacó su sabor estos ingredientes, le vamos a poner el pollo. Vamos a mezclarlo, esto lo vamos a dejar secito, no lo vamos a dejar con salsita, como ya va a llevar salsa aparte, la tortilla de papa, esto nos va a ir así secito. Le vamos a poner sazonador de pollo al gusto. Vamos a seguir mezclando, ya como ya el pollo ya va bien cocido, ya estos ingredientes ya están bien cocidos. Ahora quiero ver, vamos a probar, vamos a la probadita. Están riquísimos de sabor. Así es que le vamos a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Ya pasaron 5 minutos, ahora vamos a ayudarle, ya se ve más blandita la papa. Vamos a ayudarle a pelmazarla bien. Aquí la estoy haciendo con fuego bien bajito. Pero miren mis corazoncitos, para que quede bien cocidita la papa. Ahora vamos a tapar nuevamente. Ya pasaron 30 minutos por todo el tiempo que la he tenido aquí la tortilla de papa que se quede bien doradita, que la podamos despegar bien la tortilla. Aquí ya le apague el fuego a la tortilla de papa. Ahora me voy a ayudar con esta tabla. Vaya, miren, bien doradita, bien cocidita. Ahora la vamos a volver a poner. Ahora me voy a ayudar con la espátula. Y la vamos a decorar. Ya después le vamos a poner nuevamente el fuego. Le voy a poner salsita de tomate. Esta comidita, mis corazoncitos, es tan fácil y tan económica. A veces no encontramos que hacer de comida y esto, miren, es una delicia. Le voy a poner pollo con mis manitas limpias. Le vamos a poner quesito. Aquí le podemos poner mozarella. Este es quesillo que me ha quedado de otra comidita. Le voy a poner chile verde dulce para que nos quede bien gustosita. Aquí tengo chile rojo pimentón. Le vamos a poner cebollita. Y al final le vamos a poner pimienta negra molida. Y le vamos a poner a nuestro gusto. Ahora ya aquí ya la tengo en el fuego, siempre con fuego bajito. Ahora la vamos a tapar. Ya pasaron 20 minutos. Yo le digo tortilla de papa. Pero en otras partes le dicen pizza de papa. Así es que le voy a apagar el fuego y la vamos a sacar de la cacerola. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Y vamos a servir esta riquísima tortilla de papa. Quedado pero riquísima. Prepárenla si me cuenta en mi grupo de Facebook, cocinando con él y S.B. Miren mis corazoncitos como quedó de riquísima. Ha quedado pero de chuparse los dedos. Ahora le vamos a poner quesito rallado. Vamos a ponerle a todas de piquete. Y así nos quedaron de riquísimas estas tortillas de papa con pollo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!